buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 11 de marzo del 2023 sábado y está haciendo un calorcito sabrosón por cierto que hoy es el inicio del año nuevo en el calendario mexicano así llamado por algunos que deriva de los calendarios prehispánicos las estadísticas del canal nos dicen que nos visitan principalmente hombres de 50 años en adelante muy pocas mujeres aún así no pretendemos ser un canal exclusivo para varones es para todo público por cierto el youtube nos obliga a delimitar si es que este es un vídeo para niños orientado específicamente para niños no este es para todo público pero las normas del youtube a la hora de marcarlo son muy estrictas y quieren saber si aparecen niños si es orientado hacia niños si el público va a ser consumidor de este tipo de producto como niño pues no pero no está restringido a ningún tipo de edad ni sexo ni país ni nada todo público puede ver abrevar de los conocimientos que aquí se proporciona con fines culturales vámonos a la lectura de algunas de las efemérides más importantes del día de hoy en 1849 muere en la ciudad de méxico donde naciera el 13 de abril de 1793 francisco ortega martínez notable poeta periodista y político siendo periodista se mantuvo con ideas liberales como poeta fue considerado puro o de una naturaleza pura y correcta en su propia generación y bueno como político se desempeñó pulcramente en 1850 el capitán norteamericano love realiza la primera expedición de su país por todo el río bravo salió del cuartel tingold en texas cerca de ciudad camargo en la nave el mayor rabbit una balandra de 50 metros de largo y 60 de ancho con 12 hombres llegando hasta las montañas de san juan en 1854 ignacio cronfort siendo jefe de la aduana de acapulco se adhiere formalmente al plan de ayutla del que ya conocía por menores y situaciones pues ya que era su promotor junto con don juan n álvarez y florencio villarreal en 1901 nace la argumentista coguionista directora y actriz mexicana adela sequeiro berlita su filmografía registra títulos como el hijo de la loca no matarás el sendero gris la sangre manda y la posesión muere el 24 de diciembre de 1992 en 1915 al salir el total de las fuerzas constitucionalistas de la ciudad de méxico con destino primero a querétaro y luego a guanajuato ya que participarán en las batallas de celaya de abril las fuerzas del ejército del sur de emiliano zapata ocupan la ciudad de méxico en nombre de la convención de aguascalientes en 1920 nace el dramaturgo director actor crítico y productor de teatro mexicano luis g basurto autor de más de 30 obras entre las que destacan el candidato de dios cada quien su vida laberinto y faustina muere el 9 de julio de 1990 en 1942 nace en méxico el director de cine paul leduc quien además de realizar diversos estudios trabaja como crítico y profesor de cine en el centro universitario de estudios cinematográficos el cuec entre sus filmes están parto psicoprofiláctico red méxico insurgente y frida naturaleza viva entre muchas otras en 2002 exhiben en la sección oficial de la 17ª muestra de cine mexicano en guadalajara el cortometraje que me vas a hacer ópera prima de alejandra cordero con la participación de la actriz y cantante mexicana angélica maría luego de casi 20 años de ausencia frente a las cámaras cinematográficas para 2005 la película mexicana un día sin mexicanos del director sergio arau gana la estatuilla india catalina al mejor guión en el 45 festival internacional de cine de cartagena que se desarrolla en el caribeño balneario colombiano para 2006 la película en el hoyo del director mexicano juan carlos rulfo es premiada como mejor documental iberoamericano y mundial en el 23 festival internacional de cine de miami y en 2007 la película mexicana el violín de francisco vargas calificada como perfecta gana el premio al mejor filme dramático iberoamericano en el 24 festival internacional de cine de miami en ella actuó el violinista popular don ángel tavira ganando el premio al mejor actor en el 59 festival internacional de cine de canes para 2018 tenemos el fallecimiento de gabriel berumen castillo a los 80 años de edad uno de los fotógrafos más emblemáticos de saltillo o aguila es testigo de hechos históricos como el trenazo de puente moreno de 1972 donde murieron más de mil peregrinos él nace el 27 de febrero de 1938 en el ámbito de la ciencia internacional en 1811 nace el astrónomo francés jean joseph le barriere quien mediante cálculos matemáticos descubre el planeta neptuno él fallece el 23 de septiembre de 1877 para 1955 muere el bacteriólogo británico alexander fleming él descubre la penicilina y obtiene el premio nobel de medicina en 1945 él había nacido el 6 de agosto de 1881 al respecto de este científico te dejamos en la parte de abajo una semblanza ve a leerla un día como hoy pero de 2020 la organización mundial de la salud declara el COVID-19 como pandemia ya se contabilizaban más de 4 mil 500 muertes alrededor del mundo y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy el resumen del resumen no podemos dar lectura a todas porque son un titipuchal ve al blog para que puedas leerlas completas si así es tu gusto hay una colección muy interesante de ellas además nos hemos actualizado un titipuchal ve al blog para que puedas leerlas en la descripción de la descripción de la descripción de la descripción de los